Debido a la sequía que afecta a la zona sur del país, los precios de las verduras se han elevado casi en un 30%. No es el caso para la región de Tarapacá. No obstante, la comuna de Pozo al Monte en el mercado municipal mantienen sus precios. En un recorrido por los diferentes puestos de frutas y verduras del mercado, apreciamos que los precios siguen igual. Esto se debería a la sequía en el sur del país, lo cual no se afectaría en su totalidad. Se espera una baja de precios para la próxima semana, ya que por el momento los precios se mantendrían de igual manera para las frutas.